¡Tadaima! ¡Hey! ¡Hey! Tengo una cacería de Walmart ¡Yep! ¡La tenemos! Bueno amigos, nos contamos en otra cacería Empiezo a dormir y como siempre Siempre voy primero a Coppel Para ver que me encuentro Primero que me encuentro es esto El de Lego Aquí hay algunos seres de Lego Maikea Creo que surtieron, no lo sé Lo único de Megaculture es los de Pokémon Ser de Mario Este es el de Juego de Tronos Y no parece haber nada de Hero No, no parece haber Nada nuevo Parece que ya no ha escutido nada de Hero Coppel Está casi lo mismo de la última vez que vine a la cacería Creo que hasta aquí llega esta cacería Salí ya de Coppel Y ahora vamos a Walmart A ver qué pelo que me cuento A ver qué cosa interesante veo Así que vamos a la cacería Esto de Walmart Y parece que ya se está tornando tipo Temporada de verano Por aquella zona de Semana Santa La primera zona de juguetes de Walmart Y lo que me cuento esto es de Nerf En los acoguetes Y el misísimo rifi de batalla de Haro Y parece Que 992 pesos por el rifi eh Puta Que ofertón Debe ser un avión más Oye, ve Cuánto sale Porque es un mendito Monstruete Está casi del mismo tamaño que la dama de Fortnite No son fan de Fortnite Pero igual Ahora vayamos a lo importante Estamos en el mismo muro Que siempre veo Si hay algo interesante Aaaaah Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Y pues Esto es lo que hay No hay mucho cambio Medio manoseado Y nada de Haro Pero bueno Y en la zona de Mega Controls Y más o menos no está tan sutil Pero Esta es Watorati Y ya se encuentra la caja de construcción De Haro Infinite Y ya está la serie número 13 Aquí es Walmart Y ya están todos los seres De la línea de Hot Wheels Y aquí está El filtro verde Del infinito Sub No sé cuántas veces ha salido Ya pero What? Quien están? Esta Martichit Este ya todos lo tienen Agua y pata de la serie 11 Esta Heredite Pate de la serie Pues Aquí está Casi toda la serie Aquí está en su caja Esta es el pata de Dayblaze El Mach 7 El Elite Jefe de Guerra Y March Jeep Creo que esas son todas las figuras de la serie Número 13 De Hero Infinite ¿Acaso te olvidaste de mi? ¿La verdad? Si Si AJA Se MAMO Para aquellos que lo sepan Como recientemente se publicó la serie número 14 El observo de Hero Infinite Si no lo saben otra vez no la volvieron a hacer Nomás van a sacar 5 figuras en esa serie ¿Qué? 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 ¿Cómo? NANI Nos quitaron la Z figura Quien sabe quien iba a ser la Z figura A mi me hubiera gustado ver Algunos dicen que hubiera sido uno del equipo azul de la versión de Hero Legends Pero igual Parece que No hay más Util de Mega Control Y aquí está lo de Lego No soy tan fan de Lego Pero Estoy más o menos Correccionando ya De la guerra de lociones Nomás de esa No de la tirugía Porque si compio de la tirugía No sabe cuánta basura Lego saque Cosa que ni existe Me haría poder Pero igual Oye ve que más me cuento Oye Mucho obvio Me peguro si había más Pero bueno voy a ver que más me cuento Voy a cortar unos minutos Una cosa que quiero mostrarles Si se acuerdan a la que se diga que hice allá en Piaget de Tijuana Me había copiado el tercer Yo lo copié porque quería que llevaba viazos robóticos Esos mismos viazos Pero cuando copié la figura Vi los viazos Y no es lo mismo Que se muestran Pero igual Pero aunque es una buena figura Y para mi están Ecelera Banshee Hago cara Casi igual que En Amazon La casa de construcción Que ahora por la pelacera Un otro pasillo Lo que es de Hot Wheels Parece que aquí ya se lo cogieron a todos Un otro pasillo lo que es de Hot Wheels Parece que aquí ya se lo cogieron a todos Lenguaje Recuerdo la última vez que estuve aquí Estaba un poco más lleno Están estos Hay más emotes ya Los movieron Y bueno parece Ah no manches Miren Los este tipo caco Excepto que Fuata de roto Fuata de azul Pero bueno ese verde No tiene porque funcionan estos Roto raro Si esto le veía Y miren No 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 Otra pregunta Nada más ¿No te parece eso? Imbécil Que está ahí Aquí De la nueva figura De Heiro De 3.75 Para aquellos que no sepan Estas figuras son Más o menos Del tamaño Que la figura De Towers Para aquellos que no se hayan enterado Y quitar la figura De Echo Oye ve cuánto sale La figura de Echo Y voy a llevarme el casco Voy Voy a ver qué más me cuento Unas minutos más tarde Otra parte Para ir a verificar El piezo De la figura de Echo Yo me corté esto Algunos sets De Sagarros De Mestratos De Pokémon Y De Lego Aquí hay más figuras De los héroes Aquí hay más de la serie Número 11 Unas minutos más tarde Unas minutos más tarde Unas minutos más tarde Se quedó aquí En la zona de Datio Y Cereales Es chistoso que le pusieron Los dos juntos ¿No crees que esto es muy curioso? ¡Ay señor! Ya no salió bilingüe Así es Así es Estuve estudiando estas dos semanas Yes Vamos a ver Cuánto sale La figura de Echo El código lo tiene aquí Y sale 232 pesos La figura de T.75 de Hero Infinite Y veamos Cuánto están La serie De figuras De los héroes Y los tres tipo caco Primero de caco 200 T.75 de Hero 200 T.75 de Hero 200 T.75 de Hero 200 T.75 de Hero Discúpenme Están en ¿Cierto? Un peso La serie No manche Que caro Lo pusieron ¡No mames! Vaya 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 situación ¿No lo que? Ya cuatan Si tuvieron un peso Y aquí Varian menos Bueno Voy a ver Que me llevo Unos minutos Más tarde Bueno amigos Ya me fui de Walma Y Más o menos Comencé a amar El C de C tipo casco Este si me lo iba a llevar Cuando comencé a amar Lo primero que hago Era amar las figuras Y me puse a amar La figura del espátano Verde metálico Que viene aquí El cual es un espátano Comando De Coro Verde Pero cuando lo amé Me salió Sin pechera Me salió Dove pieza de espalda Bueno Amé no tengo pieza Para despezarnos Pero si salió bien El otro espátano Puse Aroquenitos Hasta la vista Todos Todos Peac Damit Gracias por ver el video.